¡Hola y bienvenidos a nuestra cobertura de la semifinal! Y vaya a ser un emocionante, el tazo de impacto en el estadio con el público, verdaderamente desgañitándose por su respectivo equipo. Los dos conjuntos llegan con sus mejores argumentos. Hay una gran expectación por saber quién llegará hasta la final. Lo único que los jugadores tienen en mente es al saber hacer un campeón. Ese es el momento que están pensando. Por el esfuerzo llegaron desde pequeños, la gloria básica. Llevarse el título a las manos y levantarnos del cielo para gozar de la victoria. El Camp Nou, alejado una vez más de color, un saludo de siempre para sus jugadores. Llevarse el título a las manos y levantarnos del cielo. ¡Aplausos! 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 ¡Arrancamos este juego! Lenglit. ¡Qué inteligencia para hacer una jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! Lenglet Una muy buena demostración de pases cortos Recibe el balón, Celesto la número uno Eso es, falta el tiro libre Ya por acá a la derecha El defensa ha estado bien desgando al centro Habrá córner Al remete con su huevo Intenta filtrar Mbappé Aquí hay mucho peligro Buen despeje, enorme despeje Centro al área Tiro de esquina para Real Madrid Yo estoy te celebrating en alguno Al refuno de las tetras, finalintegración, CARTO al final del uncovered Yito al reino del invoke Tiro de esquina92 Tiro de esquina Tiro de esquina Marta, todoeste Tiro de esquina Tiro de esquina ¡Esto es un placer absoluto! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Esta es la gloria del fútbol! Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota llave son las redes. Un gol más que válido. Un gol más que válido. ¡Ahí está el peligro! ¡Y ahí es cual! ¡Azul! ¡Vinicius Jr.! ¡Y va para adelante! ¡Así que el único gol del partido marcó la diferencia! ¡Y estamos uno a cero! ¡Se la sacó el rival! ¡La mete por ahí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cañó con la agua de baño! ¡Y salió el balón! ¡Pelota al hueco! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Hace un buen intento por quedarse con el balón! ¡Explante el timing para meter esa barriga con el tal! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Y la tiene y se abre un espacio! ¡Mete el balón! ¡Un despeje digamos decente! ¡Podría llegar hasta la portería rival! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Qué mal! ¡Ahora le ha tocado! ¡Se mete el camisador que se va a hacer un nuevo gol para que marcar invasión! ¡Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar! ¡Rechaza la par chiral! ¡Ay qué risco! ¡Ay qué roma de esa pierna opet Bizim! ¡En el árbitro le quedó bastante, pero bastante bien! ¡Aquí el crédito y el mérito es el poder! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó La idea no era nada mala Son Martino y pase infiltrado cerca del área A final de cuentas quedó corto Un pase fuerte hacia adelante Pases muy bien logrados Disparedes aquí Estuvieron a nada de meter el gol Por nada estaremos hablando de una grandísima notación Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se le tenía la noche Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo Busca su delantero No pudo de ver a Pintero en esa Eso fue un verdadero podrio de pase infiltrado La maneja en largo La patea hacia adelante Busca colarla Mbappé Esta es la buena Esto si tiene calidad El árbitro Se le dio libre Va a registrarlo en su libreta La mete por ahí Cuidado que esta es la buena Que cabezazo bestial Que buen intento Pero un poco desviado Todo le salió perfecto Excepto el remate final Ahí apareció el travesaño Dirige el valor al espacio Desde afuera Que bien la paró Que buena bola Han variado su juego de forma Solamente agradable Por izquierda Por derecha Y también han entrado por la mitad Que entrada tan contundente Elegante Barriga la sacó Tranquila Y con muchísima tangencia Se emplea a fondo en el costado Ejó para el cuento Que en el avión Hay una Impactante Que cabezazo Tiene un largo trazo Tiene un largo trazo Hacia adelante Aprovecha el espacio abierto Lanza el balón al centro Intenta filtrar Un pase bien clavado Un pase bien clavado Están buscando la salida Están buscando la salida Grandísimo control de la pelota Williams Williams Y ahí va una pelota larga Están intentando Están intentando Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Depay Lenglet La maneja en largo La mete por ahí Vinicius Junior Fue muy evidente Esta falta Los jugadores Tienen cara De ahora sí Ya no hay No No vean a su compañero Que está tirado No vean a su compañero ¡La ha recuperado! ¡Justo un compañero! ¡La pasa para el portero! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Pedón para el cuento! ¡Qué bien la vio! ¡La devuelve dentro! ¡Buena oportunidad! Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. ¡Abraza que levanta! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Esto lo procuría para Griezmann! ¡El referi indica tiro libre! ¡Estupenda cerrada de Courtois! ¡Un genio en el acto! Fildeó muy bien el balón y no fue nada fácil. Una gran atajada. ¡Ha impulsado el esposo de la banda! ¡Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y lo terminó sacando! ¡Qué jugador madre mía! ¡Y consiguió un tiro libre que podría volverse el último del partido! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Valverde! 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 ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Dispara al arco! ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Con esta ventaja de dos goles reafirman su control! ¡Absolutamente de primer mundo! ¡Un golazo sublime que lo hubiera firmado el mejor futbolista del planeta! ¡Valverde! 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 Los coloca con mucha ventaja para el partido de vuelta en casa. Real Madrid, dejaron muy en claro que nada les valía más que el triunfo. Este tipo de duelos siempre son complejos y no es solo cuestión de forma, clase o estilo.